Ampliar la conectividad en Durango nos hace un estado más competitivo, expresó el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres, al inaugurar junto con el director de comunicación corporativa Viva Aerobús, Walfred Castro, el primer vuelo Durango a Ciudad de México. Cabe destacar que del 17 al 31 de diciembre se mantendrá la intermitencia y horarios de esta nueva ruta. Los boletos van desde 479 pesos en viaje sencillo y serán dos vuelos a la semana. Los días jueves y domingos. Además, anunciaron que para el mes de marzo se reactiva la ruta con destino a Monterrey. Gracias por la confianza de llegar a Durango la primera ocasión que esta aerolínea volará a la Ciudad de México. Creo que Durango, a pesar de las circunstancias críticas que estamos viviendo, no solo en Durango, en el país, sino en el mundo, por lo del COVID-19, estamos reactivando la economía. Y esto es el mejor ejemplo de la confianza en Durango. Y además, para Durango es muy importante ampliar la conectividad. Creo que eso nos hace cada día más competitivos, le damos mejores opciones a la gente para que viaje de negocios, de turista, y eso es muy alentador para Durango. Por su parte, el director corporativo de dicha aerolínea destacó las medidas de seguridad con las que se cuenta, lo que garantiza una mayor confianza a los pasajeros. Estamos muy agradecidos, sobre todo con las autoridades, y gracias a todas las medidas de seguridad. Hoy sabemos que el pasajero no solo está buscando el precio más bajo, sino quiere sentirse seguro. De esta forma seguimos fortaleciendo esta conectividad. Posteriormente, el mandatario estatal y el director de la aerolínea realizaron un recorrido para supervisar el avance de obra de ampliación dentro del aeropuerto Guadalupe Victoria.